¡Chile! ¡Chile! Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Pero la cabeza firme pa' que no te enfoques negra Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te enfoques negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mininera mueve el bote pero mueve las caderas Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mininera mueve el bote pero mueve las caderas Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de tus caderas, mueve los abruzos negras Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Vente va a trompular! Y negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Y negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Pero la cabeza firme, pa' que no te enfoques negra Pero la cabeza firme, pa' que no te enfoques negra Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te enfoques negra Pero la cabeza firme, pa' que no dejo que negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mi dinero mueve el rojo pero mueve las caderas Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mi dinero mueve el rojo pero mueve las caderas Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y el bote de tus caderas mueve los de brazos negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y como dice Rollo 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 ¡Oh!